La verdad que es un garrón, tenés que estar hablando hoy de esto. El lunes fuimos a desayunar después de un boliche al McDonald's de Córdoba y Gascón y ahí nos encontramos con un chico que nos empezó a insultar, insultar, insultar y no paraba más hasta que en un momento agarró un vaso de gaseosa, nos lo tiró por la cara ahí bueno, empezamos a armar un griterío obvio y el de seguridad nos separó y nos fuimos a sentar a otra mesa que estaba en una punta y él en la otra. A todo esto el conflicto ya había terminado porque él estaba en otra punta y nosotros estábamos en la otra puerta de salida básicamente y él cuando estaba por salir vino hacia nosotros ya preparado porque tenía algo entre las manos no sabemos si era una llave o una manopla o una chapa o lo que fuese pero empezó a golpearme y me hizo estos cortes en la cara que tuvieron que darme cuatro puntos. Y yo cuando lo vi todo lleno de sangre reaccioné y los quise separar y bueno y ahí se lo agarró conmigo y me empezó a pegar a mí, me sacó hasta afuera bueno y hasta que en un momento yo me caí al piso, me caí arriba de las piernas, me arrespé todas las rodillas y ahí no sé quién, alguien lo sacó y se lo llevó y bueno yo ahí recién. A todo esto yo no pude reaccionar porque la cara tenía llena de sangre, a lo de loco sangra mucho, me desvanecí, lo único que recuerdo es que estaba en el baño y unos chicos me ayudaron. Lo importante es que ya la denuncia está hecha, está en manos de nuestro abogado, el doctor Roberto Castillo en la unidad fiscal norte. Sí y queremos decirles que por favor si alguno estuvo ese día presente en el MAC y quiere darnos una mano con la causa que no, se comunique con nosotros porque esto ya no puede seguir pasando, nosotros la sacamos entre comillas barata. Barata entre comillas, tengo cuatro puntos en la cara, tengo raspaduras, tengo moretones en el ojo, no estamos pudiendo trabajar. Yo tengo un derrame en el ojo, tengo un golpeada en la frente, la cabeza, los codos raspados, las piernas cortadas, no puede ser que esto siga pasando. Todos los días nos desayunamos con una noticia de que le pegan a un chico, lo dejan inconsciente a otro, matan personas. No, hay que naturalizar la violencia. Y si se quisiera pasar algo a alguno de ustedes, no duden, denuncien.